Bien, nos vamos con este ejercicio de modelación. Hagámoslo. Dice, la descomposición de una sustancia modelada por la función c en función de t es igual a k por 2 elevado a menos 0,5 por t. En que k es una constante, esa, t indica tiempo en minutos y esta expresión indica la cantidad de gramos de la sustancia en el instante t. Bien, considerando los datos de este proceso de descomposición mostrados, ¿cuáles son los valores de k y alfa respectivamente? Bien, ¿y cómo los voy a calcular? Tengo el punto 0,2048 y tengo el punto alfa,512. Entonces, si mi función era esa, vamos a poner un 0 acá y un 0 acá. Entonces me quedaría que al poner el 0 acá, me da 2048, ¿verdad? Entonces tengo 2048 es igual a k por 2 menos 0,5 por 0. Esto sería 2 elevado a 0 porque 0 por menos 0,5 es 0. O sea, ya tengo el valor de k. k vale 2048. Ya tenemos ese valor. Ya, luego, si k es 2048, reemplazamos el 2048 en la función acá y me quedaría que c t igual a 2048 por 2 menos 0,5 por t, ¿verdad? Ahora, como tengo el punto alfa,512, este va al t y ese va acá, ¿verdad? Reemplacemos. Eso es 2 elevado a 9. 2 elevado a 10, 1024. Y ese es 2 elevado a 11. Así que tengo puras bases de 12. Esto es 2 elevado a 9. 2 elevado a 11. 2 elevado a menos 0,5 alfa. Este lo voy a pasar dividiendo acá y me va a quedar 2 elevado a menos 2. Es igual a 2 elevado a menos 0,5 alfa. Exponencial. Adiós las bases. Entonces, menos 2 es igual a menos 0,5 alfa. Por menos 1 me quedan positivos. Y 2 dividido en 0,5 es 4. Así que el alfa vale 4. Y tengo el alfa y tengo el k. Y dice que, respectivamente, el k primero, 2048. Y el alfa, 4. Alternativa, 6. Listo, chao.